El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, interpuso una iniciativa para reducir el tope de las pensiones de exfuncionarios como una manera de darle viabilidad al Fondo del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco. Y es que existen algunos ex servidores públicos que cobran más de 200 mil pesos al mes. No vamos a pagar, no vamos a permitir pagar esas pensiones a nadie. ¿Legalmente se puede? Sí, estamos eliminando un transitorio precisamente para ir en ese sentido y estamos listos para dar la batalla jurídica. Y de una vez se los digo, aquellos que vayan a querer emprender en su derecho una defensa legal, que los vamos a exhibir y vamos a decir quiénes son y cuánto. La iniciativa busca reducir las pensiones actuales y futuras para que nadie pueda recibir una jubilación por encima de las 25 UMAS, es decir, 106 mil 275 pesos mensuales. Existe un listado de al menos 130 personajes que perciben más de 90 mil pesos. Para Noticiel.mx, Juan Carlos Huerta Vázquez. ¡Gracias!